Antes que nada agradecer que estén acá. La verdad que para nosotros esto es un hecho muy importante. No es casualidad la fecha. No voy a nombrar nombres porque me voy a olvidar de algunos seguramente y no es la intención. Bueno, queríamos empezar contando un poco lo que fue, cómo, dónde surgió la idea. Hoy día, nosotros venimos de una construcción de cuatro años en el Frente Universitario Medafón, el Frente Universitario del Primo Militante, con la construcción en la UNS, la Universidad Nacional de General Sarmiento, acá a Pasos. Venimos, estuvimos cuatro años construyendo el Frente, cuatro años construyendo espalda y dando herramientas a Cristina para que siga haciendo lo que hace todos los días. Nunca fue otra la intención del Frente. Los cuatro años haciendo política, los cuatro años pensando actividades gremiales, somos parte del Frente Universitario Nacional y Popular, el Frente que aglutina las organizaciones, valga la redundancia, del Frente del Campo Nacional y Popular. Por eso también agradecemos a las otras organizaciones que nos están acompañando acá. Bueno, haber crecido, entendíamos que había que dar un paso y este paso era construir territorio. Con los compañeros nos dimos cuenta que no quedaba otra posibilidad, que ya era hora, que habíamos crecido un montón. Entonces nos pusimos a buscar y llegamos acá, entendíamos que era estratégico el hecho de que esté cerca de la universidad. Y, bueno, en base a la historia un poco es eso. Nos gustaría hablar un poco de la lealtad, ¿no? Que por eso decía cuando empecé que no es casualidad el día, no es casualidad el mural. Nosotros entendemos que, y como entendemos que es como lo entiende Cristina, que la lealtad tiene dos puntos, ¿no? Podemos entender la lealtad del pueblo hacia su dirigente y la lealtad del dirigente a su pueblo y cómo este dirigente hace la voluntad del pueblo. Acá en Marambas Argentinas esto no se cumple, ¿no? Hubo un dirigente que no respondió, que hoy en día sigue sin responderle. Entonces, es por eso que estamos acá, llamando a la unión, ¿no? Llamando a todas las organizaciones a unirse y seguir dando el combate ideológico y todos los días en los territorios y de cada uno desde su lugar. Por eso queremos que este centro cultural sea hoy también un espacio de discusión, un espacio de debate, un espacio de construir la espalda a Cristina para que tome la decisión que tenga que tomar y haga lo que tenga que hacer porque para nosotros Cristina es la conducción indiscutible del movimiento. Así que... Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos invitamos a seguir en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.